Se viene el bailazo costeño más esperado Producciones Nefaki Moreno presenta Este jueves 2 de septiembre En el gimnasio de la iglesia Por Lady Star of Daí Se presenta desde la costa chica de Guerrero, México Pertene su condesa Nadie nos detiene Andamos de fiesta prendidos y amanecidos El grupo costeño más taquillero del momento Pertene su condesa Capito de rosa, cabellos de nacido Yo soy el que te cuida En dos sets en vivo tocando todos sus cañonazos Pertene su condesa Cierna en vuelo, labios de caramelo En el mismo escenario, Grupo Aroma Además Jesús Candela y Alex Ruiz Con la música versátil Sonido La Roca Marca tu calendario Jueves 2 de septiembre es la fecha En el gimnasio de la iglesia Por Lady Star of Daís 25 West Black Horse Park Plans en Bill New Jersey 08232 Entra la vista hambre con fuego Se para abajo rompe el suelo Me venta solo 50 dolaritos Para boletos e informes Al 6092-33-0923 Y 6092-710508 Un evento 100% costeño ¡Hala tú si te lo pierdes! Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua